Si yo tradujera desaparecer por morir, me despediría, ni si fuera lo mismo, no existiría la ONU. Su profesión es jugar con las palabras. Yo no juego a nada. ¿Lo estaba haciendo? No, lo hacía usted. Si le quisiera muerto, me habría callado y habría esperado a que pasara, pero no, no lo he hecho. No estoy aquí para eso. ¿Aquí? Aquí, trabajando en la ONU en vez de estar vigilando una carretera con una ametralladora. ¿Porque cree en la diplomacia? Porque creo en esta institución y en cuánto trabaja por conseguir la paz. Vaya, habrá sido un año muy duro. Si no supiera quién es el director, la intérprete, me parecería una película entretenida y aceptable. Teniendo en cuenta que la dirige Sidney Pollack, que para mí es de los pocos clásicos vivos en el cine norteamericano. Un hombre que ha hecho thrillers románticos tan extraordinarios como Los Tres Días del Cóndor, como Yakuza, como Habana incluso. Incluso, la intérprete me sabe a poco. Ni la intriga, ni la historia de amor, que son las cosas que mejor cuenta Pollack. Y tiene a Nicole Kidman y tiene a Simpen. O sea, lo tiene todo y dice, yo no quiero en cualquier caso que Pollack se despida del cine con la intérprete. Espero algo a la altura de su talento y de su arte. Y sin embargo, ¿no te parece que tiene una secuencia magistral? Que es una secuencia en un autobús que es digna del mejor Pollack, como dices tú. Que de repente aparecen los tres protagonistas, va a haber un coche bomba. En ese momento es cuando dije, esta peli tiene altura. Es verdad que el resto me parece una peli correcta. Y creo que es una película que hay que ver sobre todo porque Nicole Kidman, que es una fría aquí, es muy morbosa desde mi punto de vista, porque tiene muchos problemas. Y Sompen, que es un llorón, pero es un actor magistral, aquí llora como justificadamente. Ese maniarismo que tiene está justificado por la trama personal que tiene él. Y si esto es una peli que creo que merece la pena ver, pero que es verdad, que dices, me esperaba un poquito más de Pollack. Vera, de todas las personas que he estado investigando, la que tiene una relación más turbia con Zubwani es usted.